Como ya es tradición, el circuito de la Salina vuelve a ser sede de la alta competición de motocross, acogiendo este fin de semana, 26 y 27 de febrero, el Campeonato de España de las categorías sub-18, MX femenino, Master 3, Master 4 y MX 85. Para contarnos los detalles de la prueba, me acompañan esta mañana Sebastián Muñoz, el presidente del motoclub Alhama, Antonio, vicepresidente y Pedro, director técnico de la prueba, que encaran ya esta semana, ultimando todos los detalles y todos los preparativos, en los que, como no puede ser de otra manera, desde el ayuntamiento colaboramos con todos los medios materiales necesarios para que sea posible desarrollarla y para poner el circuito a punto, un circuito que tiene bastante suerte de contar con un club, como el motoclub Alhama, con unos directivos y con unos miembros que le ponen mucho mimo al cuidado de este circuito y que, básicamente, hace posible que en Alhama se puedan suceder año tras año estas competiciones de este calado, como son los campeonatos de España, que hacen posible que los alhameños y las alhameñas tengamos este deporte tan fácil, tan accesible de seguir y, como digo, que podamos año tras año disfrutar de esta competición. De hecho, hace noviembre tuvimos la última carrera del campeonato de España, que cerremos el certamen con muchísimos pilotos. Se definía el campeonato de España y la prueba que nos ocupa este fin de semana del campeonato de España es la prueba inaugural de la categoría MX sub-18. Vamos a tener a las promesas del motocross español y, bueno, simplemente invitar a la gente que baje, que creo que vamos a tener un buen fin de semana y una carrera muy bonita. Desde noviembre no hemos parado de trabajar para poder tener el circuito en condiciones para febrero y, entonces, quieras que no, la pista está ahora mismo, creo que seguramente hacía muchos años que no están tan mimadas y tan bonitas para hacer un campeonato de España como ha sido este año. Porque nos pidió tan justica la fecha que hemos trabajado todos los fines de semana hasta llegar aquí en unas condiciones, creo que inmejorables, para el espectáculo de los pilotos, públicos y demás. Bueno, yo simplemente quería mencionar que el hecho de que hayamos tenido las dos pruebas pegadas pues nos facilita mucho el trabajo a la hora de poder tener las instalaciones, como ha dicho él, preparadas. Pero esto, pues no fue todo tan solo de un día. Hay que reconocer que este año el club cumple 45 años, el 45 aniversario del club y desde entonces estamos haciendo carreras. La carrera, como dice Sebastián, o como se podrá comprobar, está muy preparado. El circuito ahora mismo reúne unas condiciones para que el público pueda asistir, como no han estado en otras ocasiones, no porque nosotros no hayamos querido, sino porque la reglamentación nos ha obligado a llegar a una situación donde es verdad que el circuito está muy preparado con respecto a otros años y con respecto a otras instalaciones del campeonato de España que realiza pruebas. Simplemente comentar la gran afluencia de pilotos que va a haber este fin de semana en la carrera. Todavía no están cerradas las inscripciones y ya contamos con 150 pilotos inscritos para las cinco categorías. Lo que nos asegura que vamos a tener un fin de semana con muchos pilotos y si bajas público, pues es lo que necesitamos para que sea un espectáculo, moto y público. Simplemente animaros a que os acerquéis al circuito este fin de semana para poder disfrutar de una carrera que si os gustan las motos seguro que no vamos a decepciones. Durante el fin de semana el desarrollo de la prueba, el viernes por la mañana, primera hora, empezaremos a recibir ya a primera hora de la mañana pilotos con sus equipos que empiezan a hacer el montaje y tal, y a media hora de la mañana, sobre las 11, 12 de la mañana, se empezarán verificaciones técnicas, o sea, administrativas y después técnicas. Se desarrollará durante toda la tarde del viernes y primeras horas del sábado tendremos también técnicas y administrativas. Ya a media mañana del sábado empezaremos con los estrenamientos libres y después cronometrados. Dependiendo de cantidad de inscritos, probablemente este año tengamos que hacer estandar de estrenamiento separado, a ver mucha cantidad, y luego habrá pilotos que no tengan la suerte de poder correr, porque solo corren 40, caben en la parrilla. Tenemos 40 más dos reservas. Entonces, creemos que tendremos que hacer grupos y habrá gente que se quede sin correr. Pero bueno, y ya tendremos que hacer algunas… Ya haremos dos mangas sábado en la tarde y domingo durante toda la mañana ya empezaremos con las mangas de MX-18 y las de MX-Máster 35 y 45. Ahora, con el problema del COVID, parece ser que ya se van levantando un poco las restricciones y no tenemos que hacer protocolo COVID, no tenemos que pedirle a los pilotos, la entrada va a ser más o menos leve. Y entonces, para nosotros será más sencillo a la hora de llegar y ir recepcionando a los pilotos. En las anteriores carreras tuvimos muchos problemas, tuvimos que cortar la calle y la avenida del polígono, pedimos disculpas a los industriales de allí, de la calle, por las molestias que podamos ocasionarles. ¿El precio de la entrada? Bueno, el precio de la entrada serán 10 euros en taquilla, los niños no pagan.